Esta no es una canción romántica MCT de 2012 Busqué tu amor en una noche de insomnio Solo era yo Me encontraste en dificultades Adiós hija de la gran puta, te deseo mucha suerte Detrás de esa vida de mierda sigue esperando paciente Sufres, honra y sufrirás hasta el día de tu muerte No me llames cobarde solo por dejar de ser valiente Hierba mala nunca muere, pero mala hierba muere en mis pulmones Mensajes sin contestar, están de sobra las explicaciones El bye bye tras la cortina del humo de este vega fina Vuelve con el verga fina, vete puta, sal de mi retina Espolvorea, salen mis heridas Si es que algún día tuve de esas mierdas que dicen Hablo de curar falsas cicatrices, no creo en finales felices Stewie saca la escopeta y dispara esas perdices Dos pájaros de un tiro, una L de un solo calo Esa zorra que corra porque la llenarán de palos Y me suda el nabo, sentimientos no correspondidos Oportunidades de mierda desechadas al vacío No pienso llorar por alguien como un crío Te deseo hipotermia perra cuando tengas frío Échame de menos como yo te eché de mi vida No es una canción romántica, es una lágrima perdida Escarchada y convertida en una canción de despedida Escarchada y convertida en una canción de despedida No es una canción romántica No es una canción romántica, ok No es una canción romántica, que te juegan perra Busqué tu amor en una canción romántica, que te juegan perra Busqué tu amor en una noche de insomnio Solo era yo, me encontraste en dificultades Y la misma ya nunca seré Pude oír tu voz llamándome Así contigo estoy seguro Estás bien